Muy buenas gente que va acá por YouTube y bueno pues nada, aquí estamos de nuevo con Valentina y bueno pues justamente nos habíamos quedado en el tema este, ¿no? de que tenemos que ir a... ¡Wow! que me he equivocado por aquí una vez En respecto a difíciles, ve a ver a Enzi, recordad que estuvimos viendo el tema este de Carl Selmo lo del diario suyo, bueno la copia esta que tuvimos que traducir, perdón, de la piedra, ¿no? que tuvimos que hacer una copia y tal, ¿no? una guía para traducir el Falmer para ver qué es lo que ponía en el diario, perdón, que me he equivocado de antes de el anterior líder, ¿no? de los delegrimios de ladrones que nos dio la pava esta, Crystal creo que era, sí y bueno pues vamos a hablar con Enzi, a ver qué es lo que nos cuenta qué es lo que podemos sacar en claro Si necesitas beber o comer algo solo tienes que decirlo A ver, ¿dónde está este tío? está abajo parece, que está abajo Si necesitas cualquier cosa avísame ¿Dónde se llega abajo? Ten cuidado Los magos no nos dejan pasar al colegio Ah, por aquí Dicen que no es un lugar seguro Aquí está el tío, a ver qué nos cuenta Has vuelto, ¿eh? Ah, vale, estoy con que estar Eso es lo que hay Entiendo Echémosle un vistazo Por aquí, por favor Ahí está Carly, a eso Yo decía Crystal Bueno, yo sabía que era un nombre así Que es que no me acordaba muy bien Esto me intriga Pero también es preocupante Parece que Galo sospechaba de la fidelidad de Mercer Frey al gremio desde hacía meses Galo había descubierto lo que llamaba Un estilo de vida libertino y desorbitadas sumas de oro gastadas en placeres personales ¿Dice en el diario de dónde sacó toda aquella fortuna? Hasta la copia que hice ¿Algo más, Sentir? Voy a mirar un momento porque tengo Lo que es la sensibilidad Bueno, parece que está bien, pero Algo sobre los Ruiseñores Guita Joder, hay que esperar Que el diario termine Que las sombras nos emparen Es cierto No sé mucho del sepulcro del crepúsculo ¿Qué es? ¿Qué ha hecho Mercer Frey? Lo lamento, Sentir Puedo decírtelo Lo único que importa es entregar tu tradu... A ver, tú no lo das, no lo das Y un al gremio de inmediato Adiós, Sentir No tengo palabras para... Tranquila, Carlia No hace falta que digas nada Bien, vamos a hablar otra vez con el tío este Escucha Lo único que pretendo es revelar la verdad al gremio Respetaban a Carlia Y ella se merecía algo más Haz lo que puedas Y lo consideraré un favor personal Si intentas deshacerte de mercancía robada Antes de que se convierta en una carga Y por casualidad pasas por Ibernalia Hazme una visita al colegio He aprendido a manejar objetos de dudoso interés de vez en cuando Así que veré lo que puedo hacer A ver... ¿Por qué Galo escribió su diario en Falmer? Además, ¿por qué solo hay un puñado de individuos en...? Ah, vale, esto ya... Por desgracia, nunca tuvimos las ironías de la vida Yo lo envié en la misma dirección que a ti Amarca, tío, Cancelmo Vale, esto ya lo estuvimos comentando, creo Por lo tanto la vida, tío Venga, fuera, fuera Bien, pues tenemos que... No, me da... Ah... Debemos ir corriendo a Riften Antes de que Mercer pueda hacerle más daño Ya que has llegado hasta aquí No veo razón por la que deba ocultarse más El sepulcro del Crepúsculo es el templo de Nocturnal Es lo que los ruiseñores han jurado proteger con su vida Todo lo que representa la influencia de Nocturnal Se encuentra entre las paredes del sepulcro Según parece Mercer ha roto el juramento a Nocturnal Y ha profanado lo mismo que había jurado proteger Pensé exactamente lo mismo cuando Galo me... Creo que con el tiempo entenderás lo que quiero decir Como parte de los ruiseñores He jurado guardar en secreto lo relativo al sepulcro Yo sé que el gremio no hace mucho por fomentar la fe Pero tengo que pedirte que sí Iré hasta Riften e indagaré A ver si puedo descubrir qué trama Mercer Cuando lo tengas todo listo Mientras tanto, quiero que te quedes con esto Perteneció a Galo, pero... Dadas las circunstancias Si el gremio no quiere atender a razones Más vale que lo hagas Bien, pues me ha dado la hoja del ruiseñor Interesante A ver, entonces iniciamos A ver... Aquí la versión resuelta con Carly en el jarro ajado Vale Tengo aquí más cosas por aquí Informar por tener... Esto no es... Esto es que he estado también... Mientras Metiéndome en el tema de los magos, ¿no? Haciendo un poquito Pero bueno, vamos a ver... Por cierto, no he mirado la hoja Voy a ver la hoja Voy a ver esa hoja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoja del ruiseñor Al saludo del objetivo, 20 puntos de salud y 20 puntos de aguante por segundo Interesante Vale Daño 21 Bien, pues vamos Vamos a la de aquí Y tenemos que ir, tenemos que ir Hacia Riften Eh... Aquí Vale Pues vamos hacia Riften A ver qué es lo que nos encontramos Porque, bueno, se están poniendo las cosas ya un poco chungas Y además Eh... Mercer Frey Me daba por muerto Que me dejó allí medio tirado Y... Bueno, menos más que Carly pues no me... Me metió una flecha con un veneno paralizante y demás Y bueno, toda la historia esa A ver qué es lo que realmente Hay algo Que se ha llevado, ¿no? Porque dice que ha profanado la tumba de... Nocturnal esta O el templo, perdón Y supuestamente pues se ha llevado algo, ¿no? Eh... Buah, cuánto tarde está en cargar Vamos Bien, pues... Mi primo ha salido a cazar dragones Y a mí que me toca A servir el ladrón Bueno, quita Bueno, yo lo voy a parar ahora A ver, por aquí A ver, tenemos que ir a bajar, bajar A ver si llego, a ver si llego Llegué Me da muy fluido el juego Lo va a saber Se me han caído un poquillo Pero bueno Bien Viene... Por ahí Ah, viene Lidia por ahí, sí Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa Porque ahora nos vamos a ver Todas las caras ahí Va a ser una situación un poco incómoda Pero bueno Aquí está Carlia Me alegro de que estés aquí Creo que algunas de estas personas Empiezan a sospechar quién soy Todo listo para enfrentarte al gremio Mantén los ojos abiertos No sé qué podemos esperar cuando entremos Bien, pues vamos con Carlia Ahí está la tía que nos vende Y nos compra cosas Ahí la vamos Creo que era por aquí Si no me equivoco Sí ¿Qué pasa Carlia? Vamos Tenemos que entrar dentro Donde están Donde están todos los ladrones Por ahí Será mejor que tengas un motivo bueno de verdad Para estar aquí con esa asesina Por favor Bajad las armas para que podamos hablar Tengo pruebas de que os han engañado a todos Nada de trucos Carlia O te partiré en dos ahí mismo A ver ¿Cuáles son esas pruebas de las que hablas? Tengo el diario de Galo Creo que te inquietará leer lo que contiene Déjame ver No, no puede ser Joder, que rápido lo lee Esto no puede ser cierto Conozco a Mercer desde hace demasiado tiempo Es cierto, Briñor Hasta la última palabra Mercer ha estado robando al gremio desde hace años Delante de nuestras mismísimas narices Solo hay una forma de saber si esta muchacha dice la verdad Delvin Necesito que abras la cámara ¿Qué hay en ese libro? ¿Qué decía? Dice que Mercer lleva años robando de nuestra cámara acorazada Galo estaba investigándolo antes de ser asesinado ¿Cómo puede abrir Mercer una cámara que necesita dos llaves? Es imposible ¿Será capaz de forzarla de algún modo? Esa puerta tiene las mejores cerraduras de rompecabezas que se puedan comprar No hay forma de forzarla No tuvo que forzarla Y todo está tomando ya forma Y no sé si recordáis en anteriores gameplay De Valentina el tema de una ganzúa que había Quita el turn de aquí Una ganzúa muy especial que se conseguía aquí en el gremio de ladrones Que supuestamente después tendríamos que volver a nocturno Pero la cámara sigue tan cerrada como la puerta de un convento Pero bueno Ahora utiliza la tuya No está bien yo Por los ocho no hay nada, absolutamente nada Entrad aquí todos Se lo han llevado todo Si es que se ha llevado un puñal Ha desaparecido todo Se lo han mal nacido Le mataré Vex Baja el arma Por ahora No podemos permitirnos perder la cabeza Tenemos que guardar la calma y centrarnos Haz lo que dice Vex Resistirse ahora no ayuda Vale Lo haremos a tu modo Por ahora Delvin Vex Vigilad el jarro Si vais a perder Venid a avisarme inmediatamente ¿Briñolfe? A ver si lo adivino Te encontró en la calle Y te metieron en medio de todo el follón Sin decirte ni lo que está pasando ¿Verdad? Mira Antes de enviarte a buscar a Mercer Tengo que saber Que descubriste de Carlia Y me re Si Me temo que ese fue el caso Según la última entrada Del diario de Galo Parece que estaba cerca De desenmascarar a Mercer Ante el gremio ¿Algo más? ¿Qué? ¿Ruiseñores? Pero siempre pensé Que se trataba solo de un cuento Una forma de mantener firmes A los rateros Y aquí ya también Vamos a conseguir La armadura esta del ruiseñor Que está muy guapa Intentando dejar mal a Mercer Frente a Maven ¿Eh? ¿Qué chica más lista? ¿Algo más? Entonces tengo una tarea importante Para ti Necesito que te cueles En casa de Mercer Y que busques algo Que pueda indicarnos A dónde se ha ido Sí Un regalo De los espinos negros Después de que echaran A la familia Que vivía Allí antes Un lugar llamado La Hacienda Bosque de la Grieta Nunca está allí Solo paga Por el mantenimiento Contrató a un patán Llamado Ten cuidado Ten cuidado chica Ese es el último sitio De toda Skyrim Al que quisiera Encuentra la forma de entrar Consigue la información Y márchate Y tienes permiso Para matar a cualquiera Que se interponga En tu camino Sí señora Esta vez sí tengo permiso La otra vez lié La madra acá Eh Bien Vale 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 Bien Eh Con Bex Este sería opcional Vale Mejor sería preguntar Mercer se lo ha llevado todo Incluso han desaparecido todos Antes de que Mercer Asumiera el mando Galo empezó a coleccionar Todo el material Que pudo encontrar Sobre museos Alcázares Haciendas O sea que todos los golpes Que prende Tiene andar Cuando Mercer asumió El mando del gremio Debíamos tener llave No tengo ni idea Esa puerta Es impenetrable Con la ganzúa Sin dos llaves Es imposible abrirla Yo tengo una llave Una llave maestra Una ganzúa maestra Eso es todo Que no se rompe No hay más copias Ten cuidado En casa de Mercer No quiero perder A nadie más Vamos para acá A ver Eh Debe responder Por su traición A ver Bueno Bueno Bien Primero vamos a hablar Con Bex Y después Lo vamos a dejar Preparándonos Para ir a A la casa Del tío este No me puedo desconcentrar Por si vuelve Frey ¿Ese cerdo? Vaya Si la tengo Más de la que querría saber Val Lado bueno Creo que te equivocas De persona A Val Solo le interesa El oro Me identifico Totalmente con él Claro Pero te va a pedir mucho Ten en cuenta Lo mejor que puedes hacer Es saldar su deuda Con Maven Espino negro Claro O atraviesalo Con una espada Y coge lo que necesites De su cadáver Eso es lo más fácil Bien Pues Aprovecha Y llévate todo Lo que quieras De la mansión De Frey Pues nada Voy a salir Hacia afuera A ver Por ahí El mando Me está dando problemas Creo yo que O el mando O No sé O será de la sensibilidad No me va Todo suficientemente Subido ¿Esta qué es? Me alegro de Capriñol ¿En qué puedo ayudar? Nada Venga afuera Vamos a ir para Para afuera Y Bueno Pues simplemente Lo vamos a dejar ya por aquí Porque es que No tengo tiempo hoy Para grabar más Y nos quedamos pendientes Vamos Tenemos que ir a hablar Con Mabel Para sacar la información Sobre el tal Val este Y entrar En la casa de Mercer Frey Y encontrar Algo de información ¿Vale? Para ver Qué es lo que ha estado haciendo Y demás Así que bueno Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Aunque sea un poquito Más corto De lo que estáis acostumbrados Y bueno Pues nada Nos vemos en los siguientes vídeos Y que sigáis Vagando por YouTube Adiós Vagando por YouTube